Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. A esta hora repasamos los asuntos destacados en página informativa en nuestra tierra. Sigue la búsqueda de Ángel Arroyo, el joven de Orcera, que desapareció tras protagonizar un accidente de tráfico la noche del martes al miércoles pasado. Tres días y medio de intensa búsqueda con más de 200 personas en el dispositivo y por ahora nada. Esta mañana se han incorporado más medios como el servicio sinológico de la Guardia Civil con unidades caninas y un helicóptero. Medios que por ahora no ofrecen resultados para la desesperación de familiares y amigos. Sonia García Monuera, la madre de Ángel Arroyo, cuenta que está pasando momentos difíciles, pero que lo están soportando mejor gracias al apoyo de muchos vecinos, amigos y desconocidos que envían mensajes de aliento desde toda España. Se lamenta por la tardanza de las fuerzas de seguridad a la hora de activar la búsqueda de su hijo, aplicándose un protocolo que requiere de 24 horas ante la desaparición de una persona y donde dice no se ha tenido en cuenta las circunstancias con un accidente de tráfico, no iniciándose la búsqueda hasta la mañana siguiente. Recordamos que Ángel salió a dar una vuelta con el coche familiar, como ha apuntado la madre y lo siguiente que se supo fue de la presencia del vehículo accidentado en la carretera que une Cortijos Nuevos con Orcera. Se calcula que pudo ocurrir sobre la una y media de la madrugada del miércoles, día 24. La Guardia Civil al identificar el vehículo acudió a la casa familiar, pero ni rastro del posible conductor. Desde entonces nada se sabe del joven de 20 años. Y detención en Vilches de un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de robo, según la investigación de la Guardia Civil, que permanece abierta, habría sustraído numerosos efectos de una explotación agrícola valorados en unos 2.500 euros, causando para ello daños por valor de 800. Y en Úbeda, accidente de tráfico ayer en el cruce entre la calle Llana de San Nicolás y Cuesta de la Merced, una colisión entre dos vehículos con daños materiales pero sin daños personales. Los agentes observaron síntomas de conducción temeraria en el conductor de uno de los vehículos, por lo que le practicaron la prueba de alcoholemia, que dio negativa. También se le hizo el test de drogas, que sí dio positivo en el consumo de cocaína. De esta forma se le impone una sanción económica de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carna de conducir. Pero hay más asuntos, los vemos como siempre tras los titulares. Sierra Mágina, Sierra Mágica es el programa especial que han recogido nuestras cámaras hoy desde Torres en un magnífico escenario y para conmemorar el Día Mundial del Turismo, tomando el pulso al sector en un contexto de cambio. Pleno extraordinario esta mañana en Úbeda, la sesión se ha desarrollado con normalidad, salvo en el capítulo de mociones y en el punto en el que se ha votado la moción del PP sobre la reforma de la ley electoral y la elección directa de alcaldes. El Ayuntamiento reitera a la Delegación de Educación que la solución al Centro de Adultos de Úbeda es el traslado al matemático gallego Díaz. El Concejal de Educación pide en un escrito a la delegada Yolanda Caballero que ponga fin a las deficiencias del Centro Alto Guadalquivir. Nueva edición de la Semana del Mayor en Baeza que se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre con amplias actividades. Sierra Mágina, Sierra Mágica es el programa especial que han recogido nuestras cámaras hoy desde Torres en un magnífico escenario y para conmemorar el Día Mundial del Turismo, tomando el pulso al sector en un contexto de cambio. Mañana se conmemora el Día Mundial del Turismo, 27 de septiembre, fecha señalada también en el calendario de nuestra provincia donde estos días se suceden las actividades para celebrarlo. En multimedia jienense y 10 televisión así lo hemos hecho con una programación especial hoy desde Torres, un programa especial dirigido por el director de esta casa Manuel Expósito y que ha congregado a representantes de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Torres, así como del sector turístico como la Asociación de Alojamientos de la provincia, la Cámara de Comercio e Industria de Jaén, la Asociación de Bares y Restaurantes Asostel o la de Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza Tuba. Todos ellos han coincidido en la necesidad de promocionar las múltiples bondades que tiene la provincia de Jaén y sobre todo en la carencia de nuestro territorio en cuanto a las comunicaciones como principales ejes en los que mejorar. No obstante han destacado el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo y que poco a poco va dando resultados, prueba de ello el incremento que el sector ha experimentado en los últimos meses en cuanto a pernoctaciones en los establecimientos de nuestra tierra. ¿Cómo era lo esperado el Pleno celebrado? Esta mañana en el Ayuntamiento de Úbeda no ha destacado precisamente por el contenido del mismo. Se presentaban dos mociones, una del PA que se aprueba con el voto favorable de todos los grupos políticos excepto el PP que se abstiene, una moción sobre la renta social básica para garantizar una subsistencia digna, otra moción que presentaba el PP sobre el apoyo a la reforma electoral y promover elección directa de alcalde que ha decaído y ha tenido su punto de fricción entre la portavoz de Iniciativa Popular uvetense Luisa Leiva y el alcalde de Úbeda José Roble. La moción del PP decae, vota a la oposición entera en contra. Recuperamos sonido. Entendemos que por parte del Partido Popular lo que existe es un intento de salvar determinados ayuntamientos y lo que no se puede es regalar tres, cuatro concejales a un partido que obtenga un 40% de votos. 40% de votos en un municipio de 21 concejales como el de Úbeda pues suelen ser ocho concejales normalmente, no once concejales. Se está dando la circunstancia de que por ejemplo en este ayuntamiento, donde estamos ahora mismo en Úbeda, ustedes ahora mismo están gobernando siendo la lista más votada y no había mayor dificultad en ello. Es decir, que no creemos en lo que están diciendo de modificar la ley porque no va a ser un voto igual. Nosotros, aparte de suscribir las palabras del señor Mendieta, pues lo único que vemos es que precisamente es eso, que quieren conservar una alcaldía emblemática como es la alcaldía de Valencia, la alcaldía de Madrid y por eso quieren jugar con las cartas marcadas. Sobre todo, como se ha dicho aquí, para capitales importantes, pero también para municipios como el de Úbeda, lógicamente quedaríamos afectados. Es una maniobra neocaciquil de las muchas a las que ya nos tienen acostumbrados. Es un ejemplo, además, grave, gravísimo, de incoherencia política, porque cuando estaban en la oposición decían que era una barbaridad cuando lo proponía el Partido Socialista Obrero Español, que también lo ha propuesto. Pero ahora decían, además, son editoriales e imágenes que se pueden visualizar del señor Rajoy, que se están repitiendo en los últimos días, además, en los medios de comunicación, decían que jamás, si ellos tuvieron la posibilidad de gobernar, lo practicarían. Para beneficiarse y haga posible lo que sucedió en este ayuntamiento, que me parece que no es muy democrático. Y es que la mayoría, con voluntad política y en representación municipal en esta corporación, no aprobara los presupuestos municipales y una minoría pudiera aprobarlo. Ese es el ejemplo de lo que ustedes quieren seguir introduciendo en la política. No nos sorprende en absoluto al Partido Popular los posicionamientos políticos que han hecho ustedes como grupos de la oposición. Pero miren ustedes, ustedes dicen que nosotros hablamos de democracia y no somos demócratas, y ustedes sí. Pero miren ustedes, esto es muy sencillo. La democracia, todo el mundo lo sabe, lo saben hasta los estudiantes, se basa en el gobierno del pueblo. Es la soberanía nacional la que establece y la que elige a los representantes políticos. Que ustedes digan que la soberanía nacional se forma por la suma de las representaciones o de los votos no es correcto. La soberanía nacional establece que gana y gobierna, gana y gobierna el que más votos tiene. Como les decía, decae la moción del PP. Y no faltó el rifirrafe cuando una vez concluye el portavoz del PP, Francisco Jurado, su intervención, pide la palabra a la portavoz Luisa Leiva. El alcalde no se la da y se procede a votación, mientras que Iniciativa Popular sigue pidiendo la palabra. Gracias, señor jurado. Pasamos a votación. ¿Votos favorables? Perdón, estoy pidiendo tu turno de palabra, señor alcalde. ¿Votos en contra? Decae con los votos del Grupo Socialista, Izquierda Unida, Grupo Andalucista y los votos favorables del Partido Popular. Ruegos y preguntas. No hemos votado. Ruegos y preguntas. Señor alcalde. Señor alcalde, no nos deja ni hablar ni votar. Se ha cerrado el debate, hemos pasado votación. No se ha cerrado el debate, le estoy pidiendo la palabra. Ruegos y preguntas. Pero bueno, ¿eso qué es? Sí, normalmente cuando el proponente acaba se cierra el debate. Señor alcalde, me estaba pidiendo la palabra. No nos ha dejado ni siquiera emitir el voto. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas. Es un cacique absoluto, vamos. Señor Mendieta. Pero bueno, esto es. Quiero que se recoja en esto, señora secretaria, tal y como ha ocurrido, aparte de que está grabado. No lo ha dejado ni hablar. Señor Mendieta. Señora Leiva no tiene la palabra. Señor Mendieta, ruego y pregunta. Señora Leiva no tiene la palabra. Señor Mendieta. El recinto ferial, tanto Iniciativa Popular como el PSOE, han solicitado informes sobre las estructuras de las casetas en el recinto ferial y su adecuación según ordenanza municipal. Este escrito, donde pedíamos un informe por escrito sobre la adecuación de la instalación de las casetas, de las estructuras de las casetas a la ordenanza municipal. Le pregunta a usted, dada la constancia que tengo de la visita que ayer hizo al recinto ferial a primerísima hora de la mañana. ¿Tiene constancia de la adecuación de las instalaciones de las casetas de feria al artículo segundo de la ordenanza municipal, que establece que las casetas se sujetarán al diseño o modelo que establezca el ayuntamiento integrado por uno o varios módulos iguales a diez metros de ancho por veinte de fondo? Esto es lo que queremos conocer desde Iniciativa Poblado Beténse. Muchas gracias, señor Algarve. Pues queremos saber si se ha firmado ya el acuerdo entre el ayuntamiento y el ayuntamiento de cofradías con respecto a la cesión de los terrenos del ferial, así como rogamos, ya que se nos ha denegado, que se nos facilite dicho acuerdo para poder verlo, estudiarlo y conocerlo. También rogamos que se nos facilite informe técnico sobre el cumplimiento de la ordenanza municipal en cuanto a la instalación de las estructuras móviles en las casetas de la feria del 2014. Saber si cumplen, si no cumplen y en qué grado se encuentran. Pero solicitamos un informe técnico al respecto. Muchas gracias. Un grupo político como el PSOE preguntaba las razones de por qué no se sufraga el viaje al grupo de personas discapacitadas de la Escuela Municipal de Teatro para recoger un premio en Vigo al Festival Igual Arte. También es porque desde este ayuntamiento no se le ofrece el apoyo suficiente y la confianza total a un grupo de personas con discapacidad que forman parte de la Escuela Municipal de Teatro, que van a participar en Vigo en el Festival de Teatro Igual Arte, llevando y a conocer el nombre de Úbeda y de nuestra ciudad en muchos lugares de España. ¿Cómo es posible que no se le subvencione el viaje en autobús hasta Vigo siendo el único gasto que genera esta actividad? Recordamos que este viaje va a ser sufragado a petición de los alumnos por la Diputación Provincial de Jaén. Llegan las reflexiones pospleno. Izquierda Unida califica el pleno de vergonzoso y sonrojante, vacío de contenido y que va a costar el dinero ya que los concejales cobrarán lo que le correspondan por asistir al mismo. Han destacado como más interesante las dos mociones presentadas, aunque Izquierda Unida se ha centrado en preguntar al alcalde Robles cuándo se somete a pleno la moción de retirada de la medalla de la ciudad a Franco, que ya presentaron allá por el mes de julio y por otra parte han pedido que se revise la situación de los trabajadores de la empresa Jope Laboral que están en el polígono de la alberquilla y debe devolverse la nave porque los trabajadores han demostrado que ahí continúa la actividad laboral. Hemos preguntado también por qué no se ha introducido en este orden de pleno una cosa que está dictaminada, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, como es la reversión otra vez a Jope Laboral de la nave que ellos mismos construyeron y que el ayuntamiento merece a un informe, que son erróneos, no se había dictaminado en otro sentido. Y, bueno, la alarma salta cuando, primero, los propietarios hacen un recurso y, segundo, cuando el registrador de la propiedad se niega a hacer la inscripción registrada de esta finca, de esta nave, se niega mediante un decreto a inscribir la nombre del ayuntamiento. Ya vio el hombre, vio indicios de que aquello no estaba demasiado claro. Esa es una de las cuestiones que hemos hecho. Concluido el pleno, la portavoz de Iniciativa Popular y Betense, Luisa Leiva, también manifestaba su indignación por la parte que le toca por todo lo ocurrido y decía que el alcalde, José Roble, sigue cercenando el derecho a intervenir en los plenos a la oposición impidiendo la réplica prevista en el reglamento. Leiva dice que no le han debido gustar los argumentos que ha aportado, de su jefa de prensa, que le ha negado la réplica y no le ha permitido votar al grupo. Leiva insiste en que Robles es un pirómano político y tiene una actitud caciquil en un pleno sin mayor trascendencia. No le han debido gustar al señor Robles y, como él normalmente actúa por capricho, no dirige un pleno con rigor desde nuestro punto de vista y, por eso, no tiene talla política alguna. Cada día, desde luego, viene a menos. No hemos encontrado que, al levantar la mano para hacer la petición, que es como la hacemos en el pleno de un turno de réplica, antes de cerrar el asunto de esta moción, nos ha relegado al ostracismo desde el punto de vista de que ni si no ha mirado, no nos ha dado la palabra, ha pasado directamente a votación, no nos ha permitido ni siquiera emitir nuestro voto contrario, aunque lo habíamos manifestado, pero no lo hemos ejecutado y, por tanto, yo he visto obligada como portavoz de iniciativa popular uvetense a tener que llamar la atención de la secretaria, en este caso occidental, para que hiciera constar en acta lo que estaba ocurriendo en el orden del pleno. Mientras, el alcalde de Uveda, José Robles, dice que le sorprenden las declaraciones de la portavoz de iniciativa popular uvetense, Luisa Leiva. Cree que Leiva va sin rumbo buscando su beneficio personal. Dice el alcalde Robles que, además, la portavoz se alinea con quien sea y que no le extrañaría que también se uniera a Izquierda Unida, ahora que están acercando posturas con los partidos de izquierdas para hacer un frente común, porque, según la lectura del alcalde, Luisa Leiva ha perdido el rumbo ya. Bueno, ha demostrado no tener escrúpulos políticos, porque la verdad que se alinea con quien haga falta. Y, bueno, pues ahora parece ser que se quiere hacer un frente común en contra de este equipo de gobierno, en contra de este alcalde. Hay una atomización muy grande del voto y de partido y no me sorprendería que también pudiera acercarse a esa puerta. Pero, bueno, la verdad que no me sorprendería y, posiblemente, seamos testigos de algo que sorprende. A mí me dicen que en política cabe todo. Yo no soy de los que piensan de esa opinión. Yo creo que en política hay que ser, al menos, coherente. Y hay que ser coherente con sus propios principios. Independientemente de que uno esté en desacuerdo con algún partido en concreto, pero cuando uno trabaja con principio y con coherencia, no se puede estar en el polo puesto de lo que se pensaba cuando se tenían responsabilidad de gobierno o se estaban en otras formaciones políticas. El PSOE de Baeza ha dado a conocer hoy las mociones que el grupo municipal defenderá en el pleno del próximo lunes. El objetivo, tal y como plasmaba hoy el secretario general del PSOE baezano, Bartolomé Cruz, es paliar la situación del olivar y los trabajadores eventuales del campo, de la provincia y de la ciudad. Pedirán, por tanto, en esa moción la reducción o eliminación de las pionadas para acceder al subsidio, así como que los jornales que se están concediendo desde el Ayuntamiento con cargo a los diferentes planes de empleo sirvan para pedir estas ayudas. Lo que pretendemos es solicitar al Gobierno de la Nación que elimine o reduzca los jornales necesarios para la prestación de subsidio agrario o renta agraria, dependiendo del aforo que se sacará en breve por parte de la Consejería de Agricultura. Por otro lado, pedimos que haga un programa extraordinario de fomento de empleo agrario de lo que conocemos como el PER. El PER en la ciudad de Baeza este año, que hemos empezado en el mes de septiembre y finalizará para el mes de junio, se generan unos 3.100 jornales y lo que pretendemos es que se pida un nuevo programa extraordinario, otro nuevo PER, para paliar la situación que padecen con la falta de cosecha que se avecina este año. En otro orden de cosas, los socialistas han aplaudido la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, calificándolo como el peor ministro de la historia y cuyas medidas, como la ley del aborto, no solo han tenido consecuencias en Madrid, sino también, dicen, en Baeza. Porque tenemos que recordarles que pesa sobre el juzgado de Baeza la espada de Damocles. Tenemos un proyecto de reforma de la ley de demarcación y planta que lo que viene a decir, y ya se ha manifestado el Partido Popular de aquí de Baeza, es que quieren eliminar todos los juzgados de las ciudades y pueblos y dejar exclusivamente un juzgado provincial. Esa es la gestión que el ministro Gallardón estaba pensando para nuestra ciudad y esa es la gestión que avalaba el Partido Popular del señor Calvente, que él mismo, en un pleno del ayuntamiento, decidió apoyar que desapareciera el juzgado de Baeza. Por eso decimos que para nuestra ciudad, para Baeza, ha sido un pésimo ministro, que nos alegramos de que haya desaparecido del gobierno del señor Rajoy, pero que insistimos que ha sido simple y llanamente un cambio. Se han quitado de en medio a Gallardón, lo han sacrificado en beneficio de una supuesta renta electoral. Los andalucistas solicitan que se rebaje el IBI, el impuesto de contribución urbana, en un 30%. Explican que una familia con una vivienda de protección oficial en propiedad hace seis años pagaba de IBI 150 euros y ahora paga 380. Por un piso de 80 metros de protección oficial se paga de IBI, dice el portavoz del PEA, Francisco Mendieta, 400 euros. Piensan desde el PEA que es inaceptable y una mala política y todo consecuencia, dice Mendieta, del pacto al que llegó Luisa Leiva con el Partido Popular, su liberación a cambio de apoyar el plan de ajuste que recogía la subida brutal del tipo impositivo del IBI. Mendieta insiste en que las liberaciones salen caras al pueblo de Úbeda. Por tal motivo, piden que se rebaje el IBI en un 30% porque explica que aunque ha aumentado la recaudación, sin embargo, un 15% de los ciudadanos de Úbeda no pagan este impuesto del IBI. Los andalucistas nos rebelamos contra esta mala política llevada a cabo por el Gobierno actual. ¿Por qué ha crecido tanto el IBI? Pues porque cuando la señora Leiva consiguió la liberación, a cambio de dicha liberación, pactó con el PP la aprobación de un plan de ajuste económico que obligaba al ayuntamiento, comprometía al ayuntamiento a subir el tipo impositivo del IBI durante una serie de años. Al margen de que el valor catastral de la vivienda suba un 10% por la revisión que hubo de la ponencia de valores, el ayuntamiento de Úbeda tiene, mediante la aprobación del tipo impositivo, que aprobar cuál es el dinero que pagan realmente los ciudadanos. Entonces, realmente, las liberaciones de los concejales de la oposición, pues al pueblo de Úbeda le está saliendo muy cara, porque gracias a estas liberaciones de concejales de la oposición, o en virtud de esas liberaciones, pues el PP consiguió sacar adelante un plan de saneamiento económico que llevaba consigo el aumento abusivo del IBI. Y es que efectivamente algunos ciudadanos denunciaban en la última hora en redes sociales la existencia de ratas paseándose por algunas calles de la ciudad de Úbeda. En este sentido, el concejal José Antonio Jiménez manifiesta que son casos puntuales y que le consta que este tema lo controla. La empresa acciona con tratamientos periódicos. Por otra parte, manifiesta el concejal que han detectado como vecinos dejan comida en las calles para los gatos y eso atrae también a las ratas. Por otro lado, uno de los problemas que persiste en la ciudad de Úbeda es la proliferación de excrementos de perritos por todas las calles. El concejal Jiménez manifiesta que ese es un gran problema de la limpieza de Úbeda porque los ciudadanos que tienen mascota no se conciencia que los excrementos deben recogerlos del suelo. El concejal indica que ya han empezado a ponerse multas de 300 a 500 euros. Esos son casos puntuales que estos animales son difíciles de controlar. Ese trabajo lo tiene el servicio, lo tiene acciona. Ellos hacen su tratamiento periódicamente, pero bueno, siempre hay cosas que se escapan. Pero vamos, a mí me consta que acciona está haciendo su trabajo y bueno, es posible que se hayan visto. Pero que ahora les digo, eso es un trabajo que lo tiene destinado a acciona y que hace sus tratamientos periódicamente y ya está, hombre, siempre hay algo. Ahí hemos detectado en varios puntos de Úbeda de que hay vecinos que le ponen de comer y de beber a los gatos. Entonces lo que pasa es que cuando ponen comida en varios sitios no solo acuden gatos, también acuden los roedores, ¿no? Y eso es mucho de la culpa de que salgan las ratas de los alcantarillados y demás a comer fuera, ¿no? Si nadie echará comida en el suelo, ni para perros ni para gatos, estos animales de ahí no salen. Y entonces, bueno, es otro problema añadido, ¿no? Por otra parte, el concejal José Antonio Jiménez informa que han encargado un estudio sobre el estado de los árboles en la ciudad de Úbeda para evitar tener sorpresas y que pueda haber algún suceso. Suma y sigue las críticas en materia de mantenimiento en la ciudad de Úbeda. De nuevo, contesta izquierda unida al concejal José Antonio Jiménez, a quien le dicen que no buscan los sitios para criticar y su deseo es que no hubiera ningún sitio en mal estado en la ciudad de Úbeda. El concejal Luis Fernández indica que ayer por la tarde hicieron un recorrido por diferentes puntos de Úbeda y el mal estado era evidente, suciedad ha vertido incontrolado. El concejal Fernández indica que no se inventa nada. Es más, dice que en las redes sociales ya se está alertando sobre la existencia de ratas en el municipio. Por otra parte, insiste en que hay muchos árboles sin podar en la ciudad, pese a lo que diga el concejal de mantenimiento. Lo que pasa es que este equipo de gobierno lo está haciendo tan más, tan más, que se cree ya que lo está haciendo bien. Eso es lo que le pasa. De a lo más que lo está haciendo, ellos se creen que lo están haciendo muy bien. Y, hombre, decirle que en las redes sociales y en un montón de sitios están denunciando que en Úbeda hay ratas como conejos. Y que no es en una zona. Es que está Úbeda entera. Está infectada. Por lo tanto, ustedes no están cumpliendo con su trabajo y ustedes no tienen la ciudad limpia ni la tienen en condiciones. Y lo de la poda, por muchas movidas que haga usted en la calle Baja de El Salvador ayer, con tres o cuatro camiones, con cuatro o cinco podando, con el jefe que usted tiene que lleva el tema de los jardines y que dé una rueda de prensa ahí, con mucha parafernalia, pues la verdad es que los árboles de Úbeda están todos sin podar. Nos vamos a publicidad, hacemos una pausa y volvemos con más asuntos. Regresamos tras la pausa e inicio de la Feria de San Miguel de Úbeda y primeras críticas de los grupos políticos de la oposición. Un iniciativa popular uvetense, por ejemplo, manifiesta que la programación ha caído muy bajo y la feria ha dejado de ser un reclamo para los visitantes. Las críticas políticas no cesan acerca de la programación de la Feria de San Miguel de Úbeda de este año a punto de comenzar. Ahora es iniciativa popular uvetense la que dice que pierde contenido y pega un bajo en el programa porque la concejal de festejo, José Folmedilla, después de cuatro años la malbarata y deja de ser referente, según expone la concejal Macarena Humane, que piensa es triste que la feria deje de ser motor de promoción para la ciudad de Úbeda. La concejal Humane indica que han aniquilado la Feria Taurina de indudable valor y un referente comparándola con la de una aldea. Le llama la atención que la primera actividad en el Día del Niño vuelva a ser exhibiciones de policía, lo que a juicio de iniciativa popular es más de lo mismo. Perciben en la programación grandes carencias para los jóvenes cuya oferta novedosa es un concurso de sevillana o la banda Piznoy que puso banda sonora a la serie Los Hombres de Paco. Humane manifiesta que la concejal de festejo, José Folmedilla, desatiende a los jóvenes y espera que sea la última feria y pueda recuperar esta el esplendor que ha perdido con el alcalde Robles y la concejal Olmedilla. Pues la verdad es que nos parece lamentable y nos parece, por otro lado, esperable que la propuesta que se hace para la juventud sean dos días de concurso de sevillanas, el primer concurso de sevillanas de la Feria de Úbeda. En otros tiempos, en los años 90, hubo una gran tendencia a hacer concursos de sevillanas. Todas las casetas hacían concursos de sevillanas. Nos parece temerario decir que es el primer concurso de sevillanas de Úbeda. Nos parece temerario. Y nos parece no solamente temerario, sino que nos parece que tampoco se ajusta quizás demasiado a las necesidades reales y a los gustos de la población más joven. Respuesta a las críticas vertidas por Iniciativa Popular UBETENSE con respecto a la apertura del Torreón de la Cava y a la no invitación al resto de concejales de la Corporación por parte del equipo de gobierno para la inauguración del Centro de Interpretación. La concejala de Turismo, Josefa Olmedilla, ha salido hoy al paso mostrándose sorprendida, dice, ya que no ha habido inauguración como tal, sino una apertura al público aprovechando el Día Mundial del Turismo para que sea, decía la ciudadanía, la que inaugure este edificio. Si de verdad lo que les molesta a las señoras de IPDU es que no haya habido una inauguración como tal con corte de cinta y políticos de turno en la foto y que esa inauguración la hayan hecho los ciudadanos de a pie, pues creo que se hacen flacos favor. Creo que sobran esos comentarios y que si lo que quieren es salir de fotos, que las busquen en otros sitios, porque este equipo de gobierno trabaja para los ciudadanos. Y lo más importante es que los ciudadanos disfruten del trabajo que se hace desde las distintas áreas. 12 días ya, sin luz, sin teléfono, sin internet, en el Centro de Adultos Alto Guadalquivir de Úbeda, y así lo ha denunciado esta mañana el concejal de Educación Fernando Navas, que además han denunciado la incompetencia de la Delegación de Educación por permitir que esté pasando esto, porque piensa que no se tarda tanto tiempo en llevar a cabo los trámites para recuperar la luz, para tener teléfono e internet. También recuerda el concejal Navas que el año pasado se inundaban las clases del Centro de Adultos por las goteras que había y la caldera se estropeó. Mucho se teme que se aproxima el invierno y pase tres cuartas de lo mismo. El concejal de Educación se pone a disposición de la delegada para ayudar en lo que sea necesario. Si bien dice Navas que la delegada no se ha molestado siquiera en visitar el Centro de Adultos, cuestionista que ellos sí han hecho. Que ya es el duodécimo día que está el Centro de Adultos sin luz, sin teléfono, sin internet, y creo que es una situación más que lamentable. Hay que decir, creo que todos los ciudadanos somos conscientes de que muchas veces cuando contratas algo tarda, pero es verdad que cuando tú dices de llamar por teléfono dos o tres días tienes contratada la luz, y no en doce días que todavía, y sin vista, a poder tener pronto dicha luz. La reunión que tuvimos el 4 de julio con la delegada, tanto el alcalde como yo, le transmitimos una programación, la verdad que bastante grande, de opciones, tanto para la escuela de adultos como para conservatorio, como cosas muy positivas para la educación en general en nuestra ciudad, a las cuales no hemos tenido respuesta nada más que al que el Instituto Francisco de los Cobos no se iba a ir del matemático gallego Díaz, y ahora vemos como su incompetencia de esta delegada sigue sin dar luz, sin dar agua, digo, sin dar teléfono a este centro. Por otra parte, el concejal de Educación, Fernando Navas, también se ha referido al conservatorio, y recuerdan a la delegada de Educación que lleva el Ayuntamiento de Úbeda un año intentando ceder unos terrenos para construir un nuevo conservatorio de música, pero no obtienen respuesta. Vamos a recordar a la delegada que este ayuntamiento lleva ya un año intentando ceder unos terrenos para la construcción de un conservatorio nuevo. Creo que dinamizar el conservatorio de Úbeda significa apostar por la educación, no ahora mismo que están en tres centros distintos desplazándose, profesores, instrumentos, con lo que conlleva deterioro de instrumentos, deterioro de las instalaciones, personal para arriba y para abajo, y niños en la calle donde tienen que estar en un centro. Nosotros, nuestra disposición, porque nos ponían un problema y era a ver los años que los cedíamos, nosotros la cantidad de años no es insignificante, lo que queremos es que se construya, y queremos que se construya con el único y exclusivo objetivo para mejorar y para fomentar la educación en nuestra ciudad. La Feria de San Miguel de Úbeda sigue sumando actividades. Hoy se han presentado una más, relacionada en este caso con la música. Décimo séptimo certamen de Tunas, Andrés de Vandelvira, que repite por segunda vez en Feria, de la mano una vez más de la Tuna de la UNED de Úbeda. El colectivo trabaja por llevar cada vez más lejos el nombre de la ciudad, una cita que goza de un importante prestigio y aceptación por parte del público. Será el próximo 4 de octubre en el Hospital de Santiago. Introducir el certamen de Tunas en la Feria es un atractivo más, puesto que es una actividad meramente efectiva. Creo que no puede ser más efectiva que quizás otras que lo son menos. Bueno, pues esta actividad se presentará a las 12 de la mañana, el día 4 de octubre, en el Hospital de Santiago. Después habrá un pasacalle previo a ese certamen que se celebrará en el Hospital de Santiago, en el Auditorio, a las 8 y media de la tarde. Este año, como no podía ser menos, pues vienen Tunas de fuera. Tenemos cinco Tunas, Córdoba, Sevilla, dos de Linares y Jaén. La de Úbeda, fuera de concurso, que será la Tuna Fritiona, el alma mater de este certamen. Y que, como siempre, bueno, pues hará un, yo creo que un certamen del gusto de muchísima gente. Y tengo que decir que es una actividad muy, muy, muy esperada en Úbeda, tanto por mayores como por jóvenes. El certamen contará con una recepción de Tunas el viernes 3 por la noche. Y ya el sábado comenzarán los actos al mediodía. Una reunión de jefes para llevar a cabo el sorteo de participación. Un pasacalles por el centro de la ciudad que concluirá en la Plaza de Andalucía con una ronda que entrará en concurso. Y ya a las 8 y media de la tarde comenzará el certamen en el Auditorio. La verdad que desde que lo estamos celebrando en la feria, el nivel de participantes ha incrementado bastante y, bueno, muy considerablemente. De hecho, incluso este año estamos rondando, casi con toda seguridad superaremos los 200 participantes, efectuando los comandos que son aquellos miembros de otras Tunas, bueno, que les gusta venir a Úbeda, a nuestro certamen, y se vienen, bueno, pues a pasar el fin de semana con nosotros. Como bien ha dicho, este año tenemos participantes solamente autonómicas, la Tuna de Comercio de Sevilla, Antiguas Presariales, Tuna de Derecho de Córdoba, la Tuna de Peritos de Jaén, la Politécnica de Linares y la Tuna Politécnica también de Linares. Este año se ha hecho exclusivamente con Tuna Andaluza, pues también un poco por las circunstancias que a todos nos rodean, ¿no?, la economía que nos rodea. Y entonces hemos tenido que ir recortando un poquitín, bueno, porque se nos ha escapado un poco la mano el certamen, porque nuestro certamen, pues, ha cogido a la paz, a la vez que fuerza y nombre, pues también gastos bastante importantes, ¿no? Este creo que es el segundo certamen más antiguo de España consecutivamente. Creo que uno es el de Murcia, el más antiguo, y después sería el de Úbeda, o sea que no estamos hablando de un certamen cualquiera. Y también es importante que tenga continuidad, y por eso nos consta que hay gente, bueno, chavales de Úbeda y de la comarca, que quieren participar con nosotros y que se preguntan cómo pueden acceder, pues, bueno, qué mejor forma que contactar a través del certamen, el propio certamen, ver realmente lo que es la Tuna, por encima de lo bueno o lo malo que nadie puede decir, realmente qué es una Tuna, qué es un certamen, cómo se organiza. Y, bueno, todos aquellos que sean universitarios y que quieran acercarse a nosotros, pues, el día 4 tienen una oportunidad maravillosa. El Hospital de Santiago acogió anoche la presentación de dos libros de Juan Gabriel Barranco, Toponimia del Campo de Úbeda y Placas, Rótulos e Inscripciones de Úbeda. El primero de ellos, una guía amplia, cargada de curiosidades y muy útil para el uso del propio ayuntamiento, para agricultores y ciudadanía en general, tal y como destacaba el concejal del área. Un trabajo arduo el que ha realizado el autor y que se reconocía desde el área de agricultura del consistorio. El libro cuenta con un gran volumen de contenido que viene a sumarse al trabajo existente. Hay que partir de que el término de Úbeda es uno de los términos más grandes, con diferencia de cualquier municipio de la provincia. Estamos hablando de más de 38.000 hectáreas. Cada uno con su historia, su particularidad, su mundo en cada uno de esos palmos, de esos metros cuadrados y demás, eso es muchísimo trabajo. Eso es trabajo que evidentemente no se puede quedar fuera de recompensa. Ya no hablo de recompensas desde el punto de vista económico, sino de la recompensa humana. El autor agradeció emocionado encarrecidamente la presencia masiva de público para el acto. Igualmente destacó, entre otras cuestiones, la singularidad del prólogo del libro. Pero que para mí no tiene importancia. ¿Por qué no tiene importancia? Porque yo con este trabajo he disfrutado una barbaridad. Y como al que va al cine y al que va al teatro, va a los toros, a nadie se le da un homenaje, sino que lo que disfruta con eso se queda cumplido, pues yo me creo pagado ya por la satisfacción que yo he tenido de localizar todos esos datos de la historia de UVEA que estaban la mayoría escondidos y que yo los he recopilado en este volumen. El Ayuntamiento de Baeza ha presentado hoy, desde el Área de Igualdad y Bienestar Social, el programa de actividades confeccionado con motivo de una nueva edición de la Semana del Mayor que se extenderá a partir del próximo lunes, todo en torno al próximo 1 de octubre, Día Internacional de este colectivo. Para ello se ha vuelto a contar con la colaboración de la Diputación Provincial. Las actividades arrancan el 29 de septiembre con la inauguración de una exposición de manualidades en el centro de día Vela de Almazán y un encuentro intergeneracional. Para mí es una de las actividades estrellas que organizamos todos los años en esta semana, que es la actividad intergeneracional. Es decir, los chicos de juventud, con nuestros mayores, generalmente les organizamos una actividad que suele ser bonita y este año creo que es más porque nuestros mayores están muy metidos en el tema de la petanca, entonces ellos van a intentar enseñar a los jóvenes cómo se juega la petanca. Ellos están muy ilusionados y nosotros también por esta actividad que se va a realizar. El día 30 martes a las 6 de la tarde y allí mismo en el centro de día Vela de Almazán vamos a tener dos talleres, uno de chincú y otro de arteterapia, ofrecido amablemente por una asociación que próximamente va a hacer su presentación y la va a realizar Josefa Sánchez Cruz, presidenta de la asociación. Ya el día 2 tendrá lugar la tradicional comida de convivencia que este año se realizará en las instalaciones de sementales. También habrá un recital de poesía a cargo de usuarias del centro o un baile especial con la actuación del grupo flamenco Romero Bueno. También habrá charlas y conferencias y un taller ofrecido por Cruz Roja sobre avalorios con materiales reciclados. El Ayuntamiento de Peal de Becerro obtiene la medalla de bronce en los premios de la Semana Española de Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento pealeño ha sido galardonado con la medalla de bronce en la cuarta edición de los premios de la Semana Española de Movilidad Sostenible 2014, celebrados en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid por su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible en su municipio. El premio supone un reconocimiento al trabajo que se realiza por parte de este consistorio desde hace varios años en materia de movilidad sostenible y su inclusión en la Red Española de Ciudades Sostenibles el pasado año. La alcaldesa de Peal de Becerro, Ana Dolores Rubia, que ha recogido la medalla de bronce, asegura que es una auténtica satisfacción, además de un premio compartido con los centros educativos de Peal de Becerro y con los pealeños en general, porque siempre han colaborado y participado en las campañas de concienciación y actividades deportivas a favor de los hábitos saludables que se han llevado a cabo en temas de movilidad sostenible. Los premios con medalla de oro, plata y bronce respectivamente han sido en ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, Salamanca, Córdoba y Huesca, y de menos el Goibar, Miajadas, Peal de Becerro y Villamayor, que han compartido el bronce. Va dirigido a todo el pueblo de Peal de Becerro, porque son todos los habitantes que vivimos aquí los que hemos hecho posible que este premio lo hayamos recogido este lunes pasado en Madrid. ¿Por qué? Pues porque todos estamos involucrados en todas las campañas de concienciación medioambiental que hacemos, en todas las campañas de movilidad, en todas las campañas también de adecentamiento del pueblo, de accesibilidades y, por tanto, el premio del pueblo. Fue un orgullo y un honor recoger el galardón el lunes en el Ministerio de Agricultura y Medioambiente por nuestra parte, ¿no? Y, bueno, fue un orgullo porque la verdad es que se entregan pocos reconocimientos de este tipo a pueblos tan pequeños como el nuestro. Tengo que contar como anécdota, pues que somos el único pueblo de Madrid para abajo, ¿no?, que hemos recibido este galardón. El resto de pueblos en otras categorías, pues, lo recibieron de Madrid para arriba. Estamos en la categoría de 3.000 a 50.000 habitantes y, bueno, es un honor, pues, que se hayan acordado este pueblo, ¿no?, y que hayan hecho el reconocimiento, pues, a toda la labor y a todo el trabajo que venimos realizando porque estas campañas de movilidad sostenible, participar en la Semana Europea de Movilidad Sostenible, se viene haciendo ya desde hace dos años. Las mejoras realizadas en infraestructuras en los últimos dos años por el Ayuntamiento de Peal de Becerro, tales como rebajes en el acerado, eliminación de barreras arquitectónicas, ampliación de vías verdes e instalación de aparcabicis en los tres centros educativos, en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente y en varias instalaciones deportivas. Acuerdo con el Club Deportivo Úbeda Viva para la gestión de la zona de estacionamiento en el recinto ferial de Úbeda que permitirán a aquellos que quieran acceder al ferial en coche un lugar donde hacerlo de forma adecuada y ordenada. El alcalde ha subrayado la magnífica labor que el colectivo ya realizó en este sentido el año pasado, por lo que para este 2014 repetirán en la gestión. Una forma más, decía el primer Edil Uvétense, de colaborar con el club con el que el Ayuntamiento viene estrechando relaciones. Que se han incrementado las actividades y los vínculos entre la Concejalía de Deportes y en este caso Úbeda Viva y ellos pues están haciendo creo que una labor que tiene que reconocerse a nivel de la ciudad de Úbeda porque están ni más ni menos que bueno pues formando a un montón de chavales en muchísimas disciplinas, no solo en el fútbol que parece ser que es lo que la gente le puede venir a la cabeza, en muchas disciplinas y otras que se van a implementar y por lo tanto pues creo que la labor a nivel social es importante porque se están ocupando de los más pequeños y de fomentar una cosa muy saludable como es el deporte. Por lo tanto, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a esa labor, bueno pues de alguna manera hay que plasmarla y entonces hemos considerado, hemos creído conveniente el que sean ellos de nuevo los que puedan hacerse cargo de los aparcamientos que como ya he dicho el año pasado hicieron una labor magnífica y la verdad que parecen auténticos profesionales. Así que pues nada, en la mañana de hoy hemos formalizado el acuerdo y a esperar que el tiempo acompañe, que la feria sea todo un éxito, por lo tanto será todo un éxito el tema de los aparcamientos y por lo tanto pues tendrán una inyección económica que creo, creo que los tiempos que estamos le va a venir bastante bien. Para nosotros es una inyección económica muy buena porque nos sufraga todos los bastantes gastos que tenemos a lo largo de la temporada, son muchos los niños y niñas que están en nuestro club, como bien ha dicho en nuestra calle, no solo en fútbol sino también en baloncesto, fútbol sala y otros deportes y la verdad que esta ayuda es para nosotros fundamental para poder llevar a cabo todo nuestro proyecto, para poder llevar a cabo nuestros objetivos tanto educativos como deportivos y agradecer otra vez al ayuntamiento que confíe en nosotros para poder llevar los aparcamientos de la feria, que esperamos que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar todos y todas de esta ferieta de 2014. Bajar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bajar Ceuta, el Bajar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio, Bajar Ceuta e Irene Joyas. En la calle Zurbarán 1, Bajar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Intervalos nubosos con algunos chubascos localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras. Tuvimos hoy temperaturas con pocos cambios, 14 de mínima y 23 en las máximas y vientos de componente este flojos. Para mañana sábado, previsión de cielos nubosos, aumentando a muy nubosos con algunas precipitaciones acompañadas de tormentas. Temperaturas sin cambios, los valores oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 23 de máxima. Vientos de componente este flojos a moderados. Y de cara a la jornada del domingo, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos nubosos con alguna precipitación y temperaturas entre los 16 de mínima y los 23 de máxima. Nos marchamos y lo hacemos con una contraportada muy deportiva para este viernes 26 de septiembre. Presentación de las categorías inferiores del Club Deportivo Ubeda Viva. Colectivo que volverá a tener especial protagonismo en esta Feria de San Miguel que ha dado ya comienzo con el pregón de Juan Antonio Soria. Con la página deportiva nos despedimos. Gracias, como siempre, por su confianza y buenas noches. Con la página deportiva nos despedimos. ¡Muchas gracias, como siempre, por su confianza y buenas noches! Soy el eco que hoy te envuelve Tu energía el día en que todo cambió Y que ya jamás se pierde Suenan mis latidos en tu corazón Estaré detrás de ti Mírame detrás de ti Y suenan solamente...